Y la diferencia es... Todo Noticias 2 verás la diferencia Un escape de gas obliga a cerrar la Nacional 5 en ambos sentidos en Móstoles Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta base de un atribuyo del canal Tenemos una noticia de última hora El director de la policía de Marsella muere en un ataque de encapuchado observado con calicción Repetimos, el director de la policía de Marsella muere en un ataque de encapuchado observado con calicción Con esta noticia comienza nuestro repaso en la actualidad, comenzamos La comunidad someterá las subvenciones al rodaje de películas en Madrid Cierran 65.000 negocios tradicionales en la región por el final de la renta antigua El gobierno dice que creará oficinas para pedir asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla El juez Castro pide terminar el caso de Palmanera como mérito tras jubilarse a finales del 2015 Son las noticias del día, vamos a repetir esa noticia de última hora El director de la policía de Marsella muere en un ataque de encapuchados armados con calicción En la noticia de última hora, repetimos El director de la policía de Marsella muere en un ataque de encapuchados armados con calicción Y también queremos felicitar a Mirko el Vaz por sus 24.000 suscriptores Muchas felicidades Mirko Y por nuestra parte de la madre, recuerden que tendrás más información en los próximos bloques informativos de esta casa Y que mañana comenzamos una nueva etapa Así que nada, no se lo pierda que mañana una nueva etapa comienza mi canal Así que nada, y nos vamos a despedir con esta imagen en directo Con una temperatura de unos 10 grados Con tiempo soleado, agradable para salir ahora mismo a las calles de Madrid Sin que nada, que paséis un feliz lunes Nos vemos Gracias por estar ahí y por elegirnos Adiós Todo Noticias 2 Verás la diferencia Con la diferencia